Es una ciudad que me ha dado oportunidades, que me ha dado lecciones, en la que me he enseñado muchas cosas. Aquí estoy construyendo una familia también, y es una ciudad en la que yo también quiero mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí necesitamos una visión verdaderamente progresista y atrevida, una visión que se comprometa con los derechos humanos. Aquí no vamos a aceptar que nos vengan a restringir los derechos que se han ganado en esta ciudad. Hay mucha gente en esta ciudad que ha dado la lucha por ganar ese tipo de derechos. Las mujeres de esta ciudad se ganaron el derecho a decidir. Nadie debe de ponerlo a una consulta y nadie debe de ponerlo en duda cuando ha costado tanto ganar ese tipo de batallas. Y esta ciudad tiene que pensar soluciones verdaderamente equitativas. Creo que ese es el tipo de cambio que merece la ciudad. Mujeres, gente distinta, gente que no ha estado involucrada en escándalos de corrupción, que ha dado la cara por la ciudad. Creo que la ciudad ya no puede ser el negocio, el patrimonio de algunas personas y que tenemos que ir avanzando hacia una visión de mayor inclusión y que logramos poner la ciudad al servicio de los capitales. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.